muy buena gente bienvenidos a dragon dogma gente vamos a dar un nuevo capítulo tercer capítulo de mi serie en realidad como pueden ver me ha afeitado gente me ha afeitado tengo acá se me ve medio raro ya me dejaré crecer de vuelta pero bueno que lo que vamos a hacer gente porque empiezo un nuevo capítulo porque empiezo una nueva serie porque si están viendo el título sabrán que estoy empezando una nueva serie voy a tratar de adelantar hasta en este capítulo hasta donde yo dejé con el capítulo anterior porque voy a empezar en modo difícil me pasaron un par de datas acá como pueden ver tengo un par de anotaciones como que puedo darme los bichos con r2 no sabía yo bien lo había visto por ahí pero no lo sabía mi amigo cory me dijo que las vidas de los bichos están algunas veces están separadas por ejemplo la de la química tiene la cola la cabeza del costo tinto un tinta varias vidas separadas por 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 cabeza digamos no también que te puedes curar en modo pausa en el modo pausa te puedes curar bastante chetado eso ya saben que es muy chetado eso también me recomendaron cosas nuevas para el tema de la creación de personajes como por ejemplo el peso y la altura dicen que no me pongan tanto peso ni tanta altura ni tampoco peso ni tampoco altura me pongo a intermedio gente que hay nueve clases usted no sólo podemos elegir principio tres clases no más pero después hay nueve clases y ya me dijo una una data de un amigo que empiece con guerrero porque las estadísticas que suben por nivel son muchas no sé qué mierda menos no entendí muy bien el tema ese y que después yo puedo pasar a otra clase no tener muy bien a qué nivel más o menos me dijo creo que a nivel 10 me parece que dijo que a nivel 10 puedo pasar a otra clase y dijo que había un modo hay allí en un modo asesino así que seguro que vamos a tirar para esa nosotros que usa dagas y no sé qué me gusta acá me dice que me empiece como luchador me dice y que haga misiones del juego no que haga misiones no me dio más no noté más nada yo no me acuerdo más nada después pero bueno modo contrarreloj también bueno campo como pueden ver estoy tapando la mayor parte de las cosas para que me ha cambiado de zona ok me puse acá abajo gente como pueden ver de vuelta a la cámara para que se me vea diferente no porque se me voy a mirando para allá corte que estoy viendo el juego no pero bueno modo difícil gente empecemos voy a cortar la mayor parte de las cosas voy a cortar seguro porque ya lo vimos en el capítulo como se dice en el capítulo primer capítulo la mayor parte de los videoclips todo eso lo voy a cortar gente voy a mostrar el personaje nomás y y activar para adelante voy a tratar de llegar en este capítulo a la parte donde yo le dejé con el otro este modo aumenta el daño que recibes y la rapidez con la que se consume de energía también incrementa notablemente el oro ganado a los derrotar enemigos lo cual está bastante bien ah también me dijo que revise el almacenamiento no me acuerdo leer al almacenamiento gente pero vamos a buscarlo quiere reiniciar el juego muy difícil efectiva wonder ok bueno tenemos nuestro personaje como tenemos nuestro personaje normal verdad vamos a cambiar un poco los aspectos ok gente me lo modifique un poco para modificar un poco el tema de la altura y el peso la verdad que no me acuerdo cuánto era que me dijo que ponga el peso y la altura permiso que ponga medio bajo así que poner 175 de altura y 77 de peso la verdad no 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 sé no 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 como no 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 me acuerdo y todo lo más sigue igual no cambia nada vamos a confirmar no quiero hacer más cambios bueno a darle no más gente y eso rebote un par de veces no a la mierda gente de la cinemática ok bien nos estamos despertando de vuelta como estábamos antes vamos a empezar a iniciar el viaje ya saben que yo ya lo hice así que vamos a darle como pudieron ver no me mostró la primera fase no cuando yo era el arisen ya directamente la vocación determina tus atributos y básicos habilidades que puedas aprender y el equipo que puedes usar dice ok vamos a elegir luchador me dijo luchador o estrellera que me dijo no me acuerdo che a la mía la gente yo voy por estrellera eh yo prefiero las duales gente ves enemigos y completa misiones para ganar experiencia y subir de nivel sube de nivel mejora tus atributos dice pulsa este para el número no sabemos esto que nos dijo ya nos dijeron fuá miren todo lo que tengo en el almacén por qué tengo muchas cosas en el almacén miren miren tengo esto tengo esto fuá tiene una banda de ropa acá gente miren tiene una banda de ropa acá en el almacén me va a pasar todo porque no sé qué es lo que me lo que más lo que ven qué más qué es lo que me voy a usar no ok 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 me voy a equipar todo lo que tenga para equiparme gente a ver esto que dice me va a la fuá a parece que yo tengo el equipamiento de mi personaje anterior en serio este me da mucho más defensa mágica es yo prefiero defensa física por ahora así que vamos a dejar así opa y ese brazo qué carajo y ese brazo mira mira la defensa que tengo macho eh con razón me dijo que empezamos difícil que no es difícil 312 mil monedas gente pues lo vendo macho eh si eso me sobra ya gente me sobra voy a vender todo lo que tengan para vender eh no me salta lo que yo tengo equipo no no me salta lo que yo tengo equipado voy a comprarme las armas gente un bastón rebanacuellos ve mira ahí están las clases que hijo de perra luchadores traidor mago caballero místico asesino arquero mágico guerrero explorador y hechicero yo voy a ser asesino gente después puedo cambiar dice la 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 pero ahora no puedo cambiar no sé por qué voy a comprar la rebanacuellos eh a ver qué más tengo para comprar acá es que todas estas boludeces salen a ver esta me da más defensa una camisa es esto eh ok gente nos chetamos eh nos chetamos voy a comprar remedio verde ya que estoy puedo comprar una banda encima para curarnos no no sé si esto es para curarse ok gente miren la chetadez que soy miren la chetadez que soy que hijo de perra bro se la tenía guardada un amigo me retó a que juegue dijo dice te regalan un montón de tonteras fíjate en el almacén pero jugá en modo difícil me dijo viste mira está super chetado miren los daños gente miren el daño que tengo equipo la vida es 585 de vida 665 de estamina uff uff 146 de daño bueno no sé si es mucho eso la verdad no me acuerdo defensa 229 no me acuerdo si yo no tenía tanto ¿verdad? che que guapo ¿no? acá tengo el tablón de misiones gente vamos a probar vamos a probar la misión estaba probando un poco el cosa miren tengo misiones yo no sabía que tenía misiones gente las voy a aceptar a todas me dijo que acepte todo me dijo que acepte todo que las haga todas acá que me dice bueno no me dejó ver que me hacía bueno le voy a aceptar todo les puedo ver puedo ver en el menú de misiones dijo me dan experiencia me da plata gente bueno que tengo un montón de plata acá están gente las misiones un poco de fortuño acaba con 5 conejos fácil acaba con 7 ratas ubicación no sé desconocida dice derrota 10 trajos derrota 10 bandidos y guía al peón en el campamento del oeste bueno este es principal ok ok hay ciertos NPCs que también te dan misiones miren como este ven que tiene el coso verde ok tengo acá otra misión ven a ver me dice entrega floral dice Benita necesita rayos de sol y brillos de luna para su emplasto reúne primero los rayos de sol y llévaselos 5 rayos de sol tengo que reunir bien ok dice que vamos a seguir el camino gente ok ok no sé si ahí hay conejos conejos oh si re bueno macho las flores que bloomen por día favorecen las raíces de árboles grandes árboles bueno los mato bastante rápido eh bueno ahora con la armadura que tengo también que no voy a matar gente opa opa se acuerdan ataque a los goblin vamos a ver que tal nos va eh que carajo estamos rechitados macho y estamos jugando en modo difícil eh otro goblin gente eh oh que está muy chetado macho esto ya eh con razón me dijo jugate en modo difícil me dijo si no es tan difícil ja o sea me parecía ok estaba viendo las misiones de gente reuní las flores que me pidió ahora necesito reunir eh brillo de luna que necesita dice no sé como no encuentro ninguna eh pero bueno 7 ratas todavía no encuentro ninguna derrota 10 trajos me faltan 3 no más 10 bandidos no encontré ninguno y el campeón vamos a poner esto acá y vamos a seguir buscando apareció un trajo de vuelta por acá ve apá el almacenamiento se comparte con todos gente eh me gusta eso eh con todos los almacenes ven viento afila tengo 1400 puntos de vocación que carajo ¿por qué tengo tanto? soy nivel 7 viento afilado paso corriendo junto a un objeto 7 atajos que pueden continuarse con otros ataques dice vamos a cazar gente tengo puntos de vocación a cagarse dice hacete una ráfaga de ataques con dagas combinadas con patas ahí a lo loco pa 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 con dagas doble paso parece un golpe rápido y mortal hacia adelante con una cuchilla para atacar a las víctimas pues la voy a comprar pero no sé para qué se usa ah uy qué cagada que hice la compré ese y qué pelotudo aumenta tu límite de energía gente extra la clave pero bueno haciendo cagada ah ya está dice parece la verdad que recogí el otro mi compañero porque yo no recogí nada de eso che cómo se usan esas habilidades que compré ah mira mira si aprieto de revés tengo otras habilidades lo hice cagar a esa sin querer no me interrumpe yo aprieto solamente usar la verdad de X y sigue para a ver si le voy a pegar a ese también pero no eso sí ocupa energía pero que te cagas che qué guapo no me quedé sin energía ahí uff me encantan las dagas gente me encantan las dagas el otro me dijo que elija guerrero por el tema de que me da mucha más vida mucha más no sé qué más defensa y no sé qué más cosas pero miren qué guapo gente las dagas no puede ser más guapa las dagas mira mira eso está guapo encima también me gusta gente me gusta ok gente hay que ir a matar al oro supongo porque esa es la misión que nos permitía matar al oro ¿verdad? creo el oro gente el oro no oro no cíclope cíclope ok uff está muy difícil gente y tengan en cuenta que soy malísimo y creo que la última vez que peleé contra este se cayó por el barranco vamos a ver qué sale ya está en la mierda igual ya está en la mierda igual que me está pasando A ver, vamos a probar eso de la curación en pausa A este es el agente de remedio, yo cualquier cosa estoy usando, gente, cualquier cosa estoy usando Ahí estamos, ahí estamos, eh Ahí estamos, gente, eh Fibarle su punto de apoyo, ¿viste? Uh El bendito modo pausa, gente ¿Qué carajo? Me bajas toda la vida en un guentazo Creo que cagó el otro, eh Mira, gente, me agarre el culo Qué guapo, gente, qué guapo Atacar la pierna, dice Se cayó, se cayó Vamos a darle a la cabeza, eh ¿Murió? No me la creo, gente ¿Murió? ¿Murió? Está todo oscuro, macho Se hizo de noche, bueno ¿Y este guanaco quién es? Oh Monedero pequeño Con nicho resistente Todo guapo Filete de bestia Monederos pequeños Hueso resistente Oh Acá con oscuramos, gente, eh A ver Ah, yo estoy curado, yo A ver, los goblin Me soltaron objetos, ¿no? ¿Se pierden los objetos, gente? Me parece que sí, eh Me siento re-power, macho Me siento re-power Me metió un guantazo Me dejó en 55 de vida, macho, eh Decí que yo me puse La capa esta La compré yo Porque me daba vida Mirá si me ponía la que me daba estamina Me mataba de un guante Fíjate quién es Está guapo, está guapo Gente, me gusta, me gusta Soy nivel 8, fuera de joda, eh Dice Exval y los otros comerciantes Te prestarán una ayuda De valor inestamable Durante tus viajes Gracias a ellos Podrás dormir Recuperarte de tus heridas Aprende y equipar Y equipar habilidades O almacenar objetos A ver, yo mate al bicho ese A ver Me tiene que haber dado punto de habilidad 700 ¡Eh! Tengo un nuevo Arremete, ataca y lanza Al objetivo por los aires Órdenes posteriores detonarán Reservas de pólvora What the fuck Amortiguación Diminuye el retrocedo Causado al disparar el arco Dice 1300 me pides Aumenta el límite de energía Podría también usarlo Aunque no tuve problemas Con la energía yo Me gusta esta A la mierda A ver, vamos a probar A ver, vamos a probar Ocupo una banda de energía Acá tenemos el creador de peón Gente Eh, yo le he puesto Voy a poner Dejarlo así nomás Nomás Normal Ah, y acá voy a elegir La clase gente Yo le he puesto como mago Pero creo que ya me quedan Con el mago aquel La cosa es que si no Me lo dejan al mago aquel Soy cartera Y yo prefiero un mago Gente Pues voy a dejar el mago Gente Porque prefiero un mago La cara de Poki 9 Me gustan las tías Oh, te he chitado Te he chitado gente Te he chitado Guapísimo 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 gente Perfectísimo Tras demostrar Que eres el único Auténtico Arisen Se te ha asignado Un peón personal Que te acompañará Durante todo el viaje ¿Ve qué te dice? Se te ha asignado Un peón personal Dice El otro no sé Si me va a acompañar siempre Y necesito un mago yo Además de tu peón principal Podrás contar con Hasta dos peones De apoyo En tu aventura Cada peón es diferente Elige los peones de apoyo Adecuados para tu grupo Para que tu grupo Esté equilibrado Dice Cuando encontrás Encontrarte a un peón Además fijarte De su nivel o habilidades Presta atención A sus conocimientos Contar con peones Con conocimientos útiles Sobre enemigos Misiones O terreno Puede determinar tu Puede determinar tu Si no Porque me había dicho Un amigo me había dicho Que supuestamente Yo tengo un solo peón Nomás No tengo tres en realidad Yo los otros dos Los otros dos Puedo contratarlos Pero de otros jugadores Gente Así que bueno Yo tengo mi peón Este lo puedo modificar Y equipar Y hacerlo super chetar A esto Mi buena curo Qué guapa ¿Qué? ¿Qué? Ah, un maestro Y su maestro Y su maestro Más fuerza Comentrarte Más atención Esa es una habilidad 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 Me puedo ayudar en ese aspecto Atrapa a la rata El otro es 10 bandidos Y entra a aflorar Y supongo La misión que es esta Que me va a dar este Y ya veremos Que hacemos gente Pero lo vamos dejando por acá Espero que a la gente Que le haya gustado Ya saben Miren la chetadez Que tengo ya Miren Es que está guapísimo Y estoy en modo difícil No sé si me dice Donde estoy en modo difícil Estado Acá está En opciones de dificultad Está en modo difícil gente Y puedo cambiarle esto No, no Aunque Dice Si vuelves más tarde En modo difícil Volverás a empezar el juego Aunque Con los datos De la última partida guardada ¿Quieres continuar? No, no, no Vamos a jugar en modo difícil gente En modo difícil Nos vamos Gente Vamos dejando por acá Ahora sí Espero que la chetadez Ya saben Si les gustó Denle un buen me gusta Si no te has suscrito Suscríbanse Cualquier cosa me hagan En los comentarios En la descripción Dejo a mi canal de Twitch Gente Wow Cada vez lo digo más rápido No sé si me entiendo Un carajo Seguro que ustedes Están escuchando Y me limpia el pecho la mina Me limpia el pecho Es hermosa Es hermosa Pero bueno Ahora sí gente Espero que la chetadez En Twitch Dejo mi canal En la descripción Dejo mi canal de Twitch Si me quieren apoyar Vamos a seguir directo También de este Supongo Hasta luego gente Chau Estamos chetados En modo difícil Hasta luego